Soy Paola Ordovas y en Instagram podéis encontrarme como MyTipToys. Tengo 32 años y empecé en el mundo digital en 2009. Tengo 380.000 seguidores. Una de mi viaje a India, enfrente del Tak Mahal, que ha tenido casi 15.000 likes. Siempre tengo que muestro mi escote, al tener poco pecho y mucho músculo, siempre genera polémica. Sigo muy de cerca a Pepa Mac, que es una influencer australiana. ¡Hola, chicas! Las fotos siempre me las ha hecho mi hermano, que es mi mano derecha, Mordoas. Me funcionan muy bien las fotos de viajes. Yo la verdad es que disfruto muchísimo de mi trabajo y nunca me he obsesionado por nada. Sí se puede. Lo mejor de mi trabajo, poder hacer de tu pasión, tu día a día y tu forma de vida. Y lo peor es que muchas veces no desconectas. O sea, estás 24-7 conectada a esto. ¡Suscríbete al canal!